Chica, tú estás dura, y ese cuerpito es una locura Pueden pasar cien años y tú me torturas Si te digo lo que siento, lo censuran Uy, ya me sé tu carareo, cuando terminas con el meneo Ese es mi favorito, ahí es que suben tus gritos Baby, no le bajes, solo bajale a tu traje Que te quiero dar masaje, deja que mi dedo y mi lengua trabajen En este momento, y no sé, si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos, se fueron con el tiempo Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Si estuviese monto, aún me he enamorado Y me pregunto ¿Cómo te pido que te enamores? ¿Cuándo al final no voy a estar? ¿Cuándo tú llores? ¿Cómo te pido que te ilusiones? Y recortar nuestra distancia con canciones ¿Cómo te pido que al final? No sé cómo hacer si tú no estás ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá el dolor Para saber que ya no habrá más de tu amor Y no quiero vivir así, no Dime qué hacer sin ti Tu amiga me contó Que el noviecito que tenía la dejó Que me aprovecharé de la situación Yo te quiero a ti, pero te quiero hoy Espérame, que por ahí voy Si tienes preguntas, que te las conteste mis ganas Quédate hasta mañana Si tú eres fuego Bebelo soy también Quiero dejar el recuerdo Adentro de tu piel Si tienes preguntas Que la que está encima de mí Sea tú La bicha que le gustan los piquetú Cuando sales Llama para darnos la salud Yeah Baby, cambiemos el mood No es la primera vez Este déjà vu Oh Yo sé lo que pides tú Y no te cabe Y sigue puesta pa' mi longitud Baby, yo juré La primera vez que te besé Que esa noche iba a comerte De rogarte hiciste Sé por qué lo hiciste Tengo más ganas de verte Fácil Me la pusiste difícil Porque sabes lo que vales Conmigo lo conseguiste Nadie me gusta como me gustas tú Tú me gustas tú Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue Qué más pues bebé Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín Pero sé Que prontito estoy de vuelta otra vez Es que no paro de pensar En qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído Maltrátame como si no Nunca una segunda vez Nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Yo te hago el amor bien rico Y te acerco la mandor Baby, ya son como las cuatro y pico Pero para el sexto es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Y el secreto siempre es el sabe Baby, tarde o temprano No bebes leche, se menea como loca Pa' que yo se la eche, me encanta It's like, oh my God What are these ¡Gracias! Vale